Hola a todos, ¿cómo están? Soy el licenciado Nicolás Armiento, soy psicólogo, formo parte del equipo de orientación escolar del nivel secundario, junto a Inés Librio, Jorge Catelli y Ellen Smith. Como todas saben, la situación desde marzo ha cambiado bastante, por lo cual se han incorporado un montón de preguntas, una serie de interrogantes que actualmente estamos atravesando, que estamos intentando buscarle alguna respuesta. Desde nuestra tarea hemos visto que muchas actividades fueron modificándose, muchas rutinas fueron cambiadas. Desde el colegio podemos nombrar múltiples situaciones, pero también nos hemos dado cuenta de que hay cosas que hemos podido sostener. Una de ellas es el acompañamiento. Desde otra manera, es cierto, ya no es la forma presencial, sino a través de las herramientas que nos acerca la virtualidad, pero intentamos estar cerca de los alumnos, de tener comunicación con ellos, para escucharlos, para entenderlos, para también que nos ayuden a pensar juntos esta situación tan distinta en una edad tan especial como es la adolescente. A todo esto quiero también darle un lugar especial a las familias, porque este acompañamiento también los involucra y estamos viendo una respuesta de ellos a sentarse frente a una cámara, a conversar, a tener llamados telefónicos, a contarnos lo que están viviendo y cómo lo están atravesando. Desde el lado nuestro tenemos unos cuantos actores que nos acompañan en esta escena tan grande, que son los docentes, los consejeros, los preceptores y también el equipo directivo que siempre estamos trabajando codo a codo. En esto lo que intentamos transmitir es que en este momento tan particular puede suceder de que la situación sea más difícil, más compleja, que al estar encerrado nos sintamos aislados, un poco solos. Pero la idea de este encuentro, de sentirnos que hay alguien que escucha del otro lado, nos haga tener la sensación de que estamos en la misma dirección y que contamos con alguien. Esa es un poco la idea. Así que, bueno, muchas gracias por su tiempo.